Si quieran comentar, tengo un amigo que tiene esta mala costumbre de decir, ah, ustedes dos se deben de conocer, y ya, los habita uno en medio de una videoconferencia. Pues bueno, ¿qué les ha parecido hasta este momento el encuentro? Sobre todo Carmen, que lo ha seguido puntualmente. ¿Qué opinión tienen de las pequeñas conferencias? Déjenme verificar nada más, voy a verificar si está por ahí nuestro ponente y regreso. Las dejo en sus 30 minutos de conferencia. Ok, muchas gracias. Pues bueno, las ponencias en realidad han sido, las comunicaciones han sido muy interesantes, sobre todo porque creo que hay una constante que he observado en las del día de hoy, sobre todo en relación al cuidado y a esta preocupación constante por el estudiante, ¿no? Sobre todo por la coyuntura, porque los estudiantes, digo, todos nos tuvimos que adaptar y readaptar, ¿no? A como veníamos trabajando, tuvimos que rehacer nuestras rutinas, tuvimos que cambiar nuestra vida en casa, las mismas relaciones dentro de quienes convivimos en nuestros espacios también se han modificado, ¿no? Este, y, pero hablando propiamente en términos de educación, pues sí, todos nos tuvimos que reinventar de alguna manera. Lo interesante, y me parece que lo hable desde este lado, desde el lado de la docencia, es esta preocupación por el alumno, porque no se sienta solo, porque pues toda esta ruptura de su cotidianidad, pues tratar de hacer lo menos, que impactara lo menos, y también en búsqueda justo de la no deserción, ¿no? Porque este asunto de romper las dinámicas, también había un riesgo alto, y creo que sigue, es persistente el riesgo, pero creo que lo estamos abordando de una manera muy interesante, hay un riesgo persistente de la deserción, ¿no? Porque al sentirse solos, al sentirse abandonados, al no tener, o al enfrentarse, por ejemplo, con, y que eso sucedió muy al principio de la pandemia, y muy al principio de, digamos, de esta transición, los profesores, pues bueno, no atinaron a, en lo que se adaptaban, pues no atinaron a hacer otra cosa, más que mandar correos electrónicos, con las lecturas, a lo mejor los bombardeaban con lecturas, y con solicitudes de escritos, en fin. Entonces, de pronto, todo esto, pues iba acrecentando este riesgo de que el alumno se sintiera abrumado, y que al final decidiera marcharse, ¿no? Desertar. Y creo que este tipo de encuentros y estas comunicaciones están aportando mucho, justo a preservar, a retener, a enamorar, a reenamorar a los alumnos en las materias, en las disciplinas que tienen que ir cursando, y que bueno, pues, da también oportunidades y retos como docentes, ¿no? No sé qué pienses, Helen. Sí, sí, también, en acuerdo. Una cosa que, por lo menos acá, en Brasil, lo que nos preocupa muchísimo es el regreso de las clases presenciales, porque para nosotros, por lo menos en la escuela pública, nuestros alumnos pueden no regresar a las clases más. Entonces, también hay este riesgo, ¿no? Y esto nos preocupa muchísimo. Bueno, como has dicho, la internet, este momento que nosotros estamos ahora compartiendo experiencias, prácticas, involucrando nuevas metodologías para llevar el conocimiento a nuestros alumnos, o mismo para nosotros, profesores, porque también estamos en constante aprendizaje siempre, ¿no? Y eso todo es muy importante. Por ejemplo, ahora, con la ponencia de Boris, él ha dicho una cosa muy importante, que nosotros somos los responsables por el conocimiento, por el conocimiento, por el aprendizaje, las redes sociales, por ejemplo, son un medio, un camino, pero ellas no son las responsables por todo lo que vamos a aprender, ¿sí? También una cosa que se ha dicho acá en Brasil, es que con todo eso que se está pasando ahora, muchos profesores no van también a regresar a las clases, porque muchas instituciones van a sustituir a los profesores por las máquinas, por ejemplo. Entonces, mira qué cosa, muy loca todo esto, ¿no? Porque la tecnología, por ejemplo, los videos que alguien ha hecho, puede sustituir al profesor en clase, el profesor que está ahí todos los días para enseñar. Entonces, acá también hay muchas discusiones alrededor de todo esto. Bueno, no sé ahí cómo se están hablando de la situación de los profesores, al regreso de las clases, también de los estudiantes. Y otra cosa, muchos estudiantes reclaman, y también sus padres, que antes en la escuela presencial, los profesores no les daban muchas tareas para hacer en casa, y ahora que todos los alumnos, todos los profesores están en sus casas, tienen una gran cantidad de tareas para hacer, ¿sabes? Entonces, hay también un reclamo de esto, porque antes no les daban tantas tareas, y ahora un montón de cosas para hacer, y los estudiantes están agotados, así como nosotros profesores también, porque estamos trabajando muchísimo, ¿sabes? Muchísimo, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y produciendo contenidos para nuestros estudiantes. Sí, claro, esto ha sido como un motivo de reflexión, sobre todo, y como esta, como destrucción de ciertos mitos, porque bueno, quienes llevamos como ya tiempo en educación mediada, sabemos que en algún momento hemos sido hasta cuestionados, ¿no? En el sentido de, no, pues, desde, es muchísimo más fácil, ¿no? Pues si nada más subes, pones las lecturas, o pues pones un examen, y lo califica solita la máquina, en fin, desde ese mito hasta el otro mito que camina hacia el asunto económico, ¿no? Pues es que es más barata, ¿no? Lo cual, ahora que los profesores, digamos, que eran 100% de presencial, y que tenían como esta perspectiva de la realidad, que del otro lado, nosotros siempre lo hemos sabido, ni es barata, porque bueno, pues al docente le implica no solamente diseñar contenido, sino le implica elaborar las evaluaciones, en fin, o sea, el trabajo, o se le multiplica en tantos alumnos que tienen, ¿no? Entonces, todo esto ha venido a romper ciertos mitos, a cambiar algunos paradigmas que se tenían ahí, muy arraigados, y que de pronto esta pandemia nos vino también a movilizar todo esto, ¿no? Sí. Bien, la voy a hacer de moderador, en tanto que ustedes son las ponentes, así que voy a leer algunos comentarios del canal de Telegram. Gracias por su tiempo, en verdad, se los agradezco. ¿Qué les puedo contar? Ya saben cómo es esto de la virtualidad. Y Beto Corsas dice, El acompañamiento académico de tutoría ha sido un gran reto para los docentes, buscando herramientas web y darles otra aplicabilidad a las que originalmente fueron creadas, buscando el acercamiento y seguimiento para efectivamente mantener la matrícula interesada y continuar a alentarlos a la residencia. Complicado, ¿no? Sí, muchísimo. Es decir, lo que nos dice es, uno, tenemos un problema serio, ya en lo presencial, o sea, olvídense de la pandemia y lo digital y qué cosa tan horrorosa, en lo presencial tenemos un problema serio con acompañar a nuestros estudiantes. Si no hubiera COVID, en realidad, este encuentro hubiera sido de experiencias docentes de acompañamiento, de acompañamiento digital. Entonces, en su opinión, ¿no? ¿Cómo han ido viendo, no? ¿Cómo ha ido migrando? Nuestra media edad ya da como para que podamos dar, resumir experiencia, ¿no? ¿Cómo ustedes han ido observando históricamente el acompañamiento escolar con los medios digitales? ¿Elien? No, no, puedes. Bueno, sí, históricamente no había sido tan fácil para los docentes, sobre todo, incluso trabajando solamente a través de tecnologías, en educación mediada. Digo, yo tengo la oportunidad de trabajar con personas en educación continua, es decir, formación permanente, que, bueno, pues su perfil es completamente distinto, ellos entran a diplomados, cursos, talleres, en fin, por un asunto de profesionalización, ¿no? Y digamos que de manera un tanto más voluntaria, más allá de los estudiantes de educación formal. Entonces, aún, y bueno, propiamente yo me dedico más bien como a la educación a distancia dentro de la formación permanente, que es eso. Y aún ahí, a pesar de, digamos, esta característica voluntaria de entrar a las actividades y de los propios profesores de manera voluntaria, de realizar cursos diplomados, en fin, la comunicación, el acompañamiento entre ellos, a través de tecnología era bastante limitada, ¿no? Y en algunas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, había que sensibilizar, trabajar mucho en términos de sensibilización con el docente para que acompañara a sus estudiantes durante el proceso, durante los dos, tres o cuatro o seis meses que iban a estar trabajando con sus alumnos, ¿no? Y de pronto, pues, viene todo este movimiento y ahora, pues, son los más preocupados, ¿no? De cómo le vamos a hacer, qué herramientas vamos a utilizar, enséñame, por favor, cómo lo subo, cómo utilizo. Sí, por lo menos en formación permanente, sí puedo atestiguar que si fue un, fue un, es un antes, un antes de COVID y después de COVID, sí ha sido, ha sido drástico el cambio en este asunto del acompañamiento de los docentes y creo que están un poquito más sensibles con el desempeño y con el apoyo a los estudiantes. Eso es lo que yo podría compartir desde mi experiencia. Bueno, de la mía, puedo decir que yo como coordinadora, además de ser profesora de mis alumnos en la escuela donde trabajo, yo también soy coordinadora pedagógica, y lo que tengo visto con todo esto que se pasa ahora es que mis profesores, aquellos que no les gustaban usar ningún tipo de tecnología en sus clases, quizá un PowerPoint, porque para muchos de ellos llevar un PowerPoint para la clase era algo muy complejo. Mira, PowerPoint. Entonces, ahora, con todo esto que nosotros estamos viviendo, con el cambio del presencial al virtual, mis profesores están pasando por un momento muy crítico. Mira, si yo no uso un PowerPoint, tuve que aprender a usar de el día para la noche y llevar esto para mi clase virtual, que yo también no sé cómo hace. Entonces, mis profesores, estos que no les gustaban las tecnologías, que no las miraban con buenos ojos, ahora están pasando por un momento muy complejo. Y yo no sé cómo va a ser después, porque lo que ahora han aprendido de emergencia ha sido básico, solo para acceder a la clase virtual, que para ellos también es muy complejo. Nosotros estamos usando el Google Classroom. Entonces, Google Classroom para algunos profesores es algo complejo. Para crear un email, para subir una tarea. Mira, la complejidad, entonces, es complejo. Y como ha dicho, no sé cómo va a ser después, porque, por ejemplo, en la institución donde trabajo, en la Secretaría de Educación, siempre ofrecen cursos para los profesores. Siempre, antes de la pandemia. Y muchos no les interesaba hacer estos cursos. Y ahora veo que a ellos le falta, hace mucha falta estos cursos que les eran dado, no les cobraban para hacer. Entonces, también, el uso de la tecnología, por ejemplo, utilizar las redes sociales como un recurso pedagógico, eso tiene mucho que ver con nosotros, con nosotros mismos. Porque si yo, como profesora, no busco otras maneras para llevar el conocimiento, entonces, no importa que tengamos la mejor tecnología, los mejores aparatos, porque yo mismo no quiero. No sé si fue muy clara. Sí, bueno, y además yo sumaría un asunto que también hemos observado en el mundo, y es que también ha desafiado la creatividad de los docentes. Es decir, si hay que hacer resistencias, a utilizar herramientas, digamos, hasta cierto punto sencillas, como el Google, o el Google, o el Google, o una, digamos, de las aplicaciones como más, digamos, sencillas y comunes, ¿no? Y, sin embargo, ante esta resistencia, también algunos profesores han visto una resistencia de la investigación, y en el caso, por ejemplo, nuestro, hay profesores que se han comprado su pizarron, y la única mediación que tienen para dar su clase es a la computadora, o el celular, porque también es otra de las situaciones que de pronto dejamos por el lado, sobre todo los profesores que trabajaban 100% en educación presencial, pues no tenían la necesidad, ¿no?, de tener una computadora a través de la cual elaborar sus materiales de apoyo, ¿no? No tenían la necesidad de hacer una presentación de PowerPoint para ir a su grupo y enseñarles, ponerles un diagrama que podían pintar en la pizarra, ¿no? Entonces, todo esto, pues también ha desafiado a los propios profesores, porque, bueno, pues tampoco es que uno tenga el recurso económico para salir a comprar una computadora y poder migrar, ¿no? Bueno, adaptarse, transitar a este asunto de la distancia. Entonces, sí nos hemos encontrado incluso con profesores que a lo más que han atinado es a comprar un pizarrón blanco y a través de su celular, con apoyo del área que nosotros en la que trabajamos, baja la aplicación de tal manera, la, 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 y listo. Y con eso, y ponen su celular, su móvil, y están dando clase y están pintando en su pizarrón. en su pizarróncito. Entonces, también ha sido como una suerte de desafíos, de creatividad, de economía, en fin, ha habido, la verdad es que si es de reconocerse, pues también la, 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 pues, este asunto de la adaptación de los docentes, ¿no? Sobre todo, insisto, aquellos que, pues de manera, digamos, natural, no utilizaban estas herramientas, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, por ejemplo, yo tengo una profesora que ella, ella tuvo que comprar una computadora ahora, en estos días, porque no tenía una computadora. Entonces, el único que tenía era el teléfono móvil, que también no era ese moderno, ¿sabe? Era aquel teléfono móvil más antiguo. Entonces, el cambio de los profesores también en este sentido, y como has dicho ahora, tenemos que ver también la economía, porque ni todos pueden cambiar sus prácticas sus prácticas cotidianas, porque también no tienen condición financiera para cambiar. Y también hay otra cosa, por ejemplo, yo tengo algunos profesores que son más viejos, y entonces tienen un poco más de edad, mejor, y a ellos no les gustan la tecnología de manera ninguna, y ahora están pasando por un momento muy complejo también. Y eso... Perdón, o también está la otra, que es profesores que son, digamos, de edad más joven, pero que por sus propias disciplinas no tenían la necesidad de utilizar esas herramientas. Tengo el caso, por ejemplo, de profesores en las disciplinas de arte, ¿no? Son profesores que trabajan en talleres, es decir, pues, la pintura, el grabado, en fin, todas estas disciplinas que no se pueden tan fácil adaptar, ¿no? Es decir, que a lo mejor con un poco de tiempo, claro, para hacer un video, para editarlo, para ilustrarlo, en fin, se puede, ¿no? Se podría, ¿no? Pero no al 100%, y sin embargo ahora han tenido que adaptarse por ejemplo a revisar las placas de sus alumnos a través de fotografías, ¿no? Entonces, no saben en realidad si el alumno está incidiendo de la manera correcta en el material, en fin, si al momento de hacer una impresión, la impresión va a quedar como en el, en fin, o sea, una serie de cosas que se han tenido que adaptar de manera muy veloz y que sí, siendo profesores de no tan avanzada de edad, pero que tampoco tenían el dominio de la herramienta. ¿Verdad? Al respecto de lo que, al respecto de lo que mencionas, Carmen, voy a leer algunos comentarios como ocho, porque ya se fueron acumulando y acumulando en el grupo de Telegram. Leo, leo un segmento y así que no opinamos, ya nos falta muy poquito tiempo, seis minutos, entonces, leo un segmento y dan una opinión muy breve de eso y esperemos, ¿no? Todavía no llega el otro ponente, entonces, esperemos no tener que largarlo otras tres horas más. Bien, Manuel dice, ¿no? Ya saben, nuestro Manuel, este, muy importante, muchos hacen lo que pueden con lo que tienen, un teléfono o los más afortunados, una computadora, que es precisamente lo que nos están diciendo, ¿no? Es decir, pues bueno, no estoy obligado, tengo un temario que uso comúnmente y pues de repente me dicen, tienes que usar dispositivos digitales, entonces, híjole, pero el mío es, es mi Nokia, mi Nokia 1800, ¿no? Esos que duran todavía un mes conectados, ¿no? Y que me sirven para llamar, no puedo usar eso. Bueno, luego Estela dice, estoy de acuerdo en esto de ayudar a los alumnos a enamorarse de las asignaturas de lo que van construyendo, yo se los planteo como hijos que ellos van creando y que entre más acabado esté el trabajo, más se van apropiando de ello. Luego Alma dice, el profesor ahora es una estratega, debe considerar necesidades del alumno y de optimizar recursos y en este evento nos visto justo a tiempo. Carla luego responde, estoy de acuerdo que no debemos llenarnos de trabajo de ambos lados, debemos dosificar y tampoco involucrar y tampoco involucrar tanto a las tecnologías. Solo un paréntesis, el problema es que ahora todo está mediado, es decir, sin tecnologías no hay contacto docente, nada más pongo ese paréntesis. Y luego Adriana dice, si un profesor puede ser sustituido por un recurso o una serie de recursos digitales, creo que de inicio no era un buen profesor. ¡Sas! Híjole, eso creo que yo ya, así muchos de acá estamos sagrando, ¿no? Porque muy probablemente algunas cosas sí pueden ser sustituidas por recursos. Claro, porque es diferente. Voy a leer tres más y vamos a sus comentarios, ¿no? Ivette Corsas dice, puede ser complicado para algunos docentes con experiencia presencial tratar de que el alumno le dé significado al aprendizaje y con las actividades enfocadas al logro de los objetivos y resultados del aprendizaje y el diseño de contenidos debe ser diverso y atractivo e interactivo para mantener el interés del estudiante. Y efectivamente, esto es mucho trabajo para una nueva modalidad que no estábamos acostumbrados. Maribel comenta, ¿y es que un docente no debería caminar solo para cumplir con el objetivo de aprendizaje? Están otras disciplinas como la psicología o la pedagogía que bien pudieran trabajar en complemento, pero existen muchos factores que impiden ese trabajo colaborativo. Y por último, Petros nos dice, ¿tienen mucho amor a su trabajo y alumnos, pero no es una autoexplotación con estos tiempos? Pues sí, parecería autoexplotación e incluso explotación a secas, ¿no? Pero... Solo un minuto y medio. Yo creo que pues ante la coyuntura, hijo, la verdad es que no hay como mucho para dónde hacerse, ¿no? Y sobre todo por esta cuestión que también, Elaine, que la verdad es que yo no lo había considerado este asunto de la sustitución de los docentes porque justo como nos comentaba la maestra Mari Carmen, ¿no? En el momento en el que tú elaboras un video, no solamente lo puedes utilizar en una sola versión, sino lo puedes utilizar en dos o en tres o en cuatro versiones hasta que los contenidos necesiten una actualización, ¿no? Pero es importante tener en cuenta ello en el sentido de que, bueno, hay cosas que de pronto pues surgen, ¿no? Y hay aristas que no teníamos en el horizonte porque simplemente no nos habíamos tenido que enfrentar a ellas, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios puntos interesantes que habrá que darle seguimiento, no solamente aquí en el país, sino, bueno, pues en todas las latitudes y pues nos deja como un montón de cosas para reflexionar, ¿no? Sí, sí. Bueno, pienso yo que ahora sí nosotros tenemos mucho que reflexionar porque no era algo que no pasaba por nuestras cabezas, que un día tendríamos que cambiar nuestras prácticas, cambiar nuestros hábitos y también nuestra manera de enseñar. es eso. Lo mejor, no tenemos que tener miedo de nada, ¿no? Porque a veces el miedo es el que nos impide de ver nuevos horizontes, nuevos caminos y pienso yo que después si estos profesores que yo mencioné que tienen miedo de usar tecnología, que no las usan en sus clases, creo que después de todo eso van a pensar de manera distinta sobre sus prácticas y cambiar todo lo que hacen. Bueno, les agradezco su disposición a platicar un poco sobre el encuentro, hemos cumplido con el tiempo, ya está nuestra silla por 20 aquí, ahí hemos desatado una batalla semántica en el grupo, lo cual está muy bien, entonces, ya saben, los invitamos a entrar al grupo de Tega en el chat, vamos a pasar a la siguiente presentación.